de la ciudad de Bajo Baudó. Está semi destruida, dice él que no fue como ellos inicialmente hablaban de una toma pacífica que dañaron gran parte de la alcaldía y en este momento hay una situación tensionante en este municipio, en el departamento del Chocó. Rechaza de manera categórica estas vías de hechos, estos actos terroristas, porque ese es el término que hay que utilizar, porque no hubo ningún tipo de comunicación para uno enterarse de qué tipo de requerimientos o de necesidades quieren los indígenas que se les aclaren. En la información hasta ahora, de última hora, en la ciudad de Quibdón, reiteramos situación en el municipio del Bajo Baudó, semi destruida está la alcaldía. Yo soy Cristian Cuesta para Telepacífico Noticias, más cerca de la región.